Chechu, el de Castro Urdiales, inauguró mi silencio con viejas artesanías rudimentarias del tiempo. Y yo lo sentí crecer, quién sabe por qué misterio, tal vez por el vino amigo de telarañas y versos. ¿O será que el viejo piano, sin Beethoven ni solfeo, me arrebató en los arpegios imaginarios del cielo? Y allí me encontré con Becker, con coplas sin son ni dueños, abrazando mi ternura hasta hacerme prisionero. Y quise volver las veces necesarias de sosiego, en un menguante de luna, de lluvia, de canto y sueño. Tiene duendes de alegría la cueva vieja de Chechu. Sin embargo, una tristeza de raza, distancia y tiempo, me hizo sentir alma adentro, la tierra de mis hermanos. Imaginé en la guadaña que descansa en el alero, las viejas manos curtidas de algún cansado ladriego. Y la horquilla de madera me trajo un aroma de heno, un rostro español, mi abuela, tristes ojos, manto negro. En dos antiguos candiles viajé más allá del tiempo, imaginándome escarchas plateando un paisaje bello. Y en un frío atardecer, alumbrando un montañero que de puro solitario le cuenta sus sufrimientos. En quebrachos de una hoguera me transportó un libro viejo, hasta una pequeña aldea, donde un niño, frente al fuego, jugaba con las orejas de un adormecido perro. Y una moza que tenía los ojos como luceros. Y en cascada de mil noches el más renegrido pelo, sonreía mientras planchaba con esa plancha de hierro que duerme un sueño de olvido en esta cueva de Chechu. Un manojo de relojes, llorando los tiempos muertos, cuelga como serpentina de horas que ya se fueron. Y ese pobre contrabajo, marcando el compás eterno desde la invisible tumba que le hicieron junto al techo, llora en las notas más graves el olvido de su dueño. Esa colección de llaves, me dijo un ave en silencio, es de las azules puertas que van más allá del cielo. Contienen diez cerraduras por cada nueve misterios. Son once puertas de plata que dan a un abismo inmenso. En una sola, una estrella tiene un cofre muy pequeño y en él la felicidad para todo el universo. Más el que falle tres veces por cada impar de ocho al cero tendrá el alma regalada a Satanás del infierno. Y así me quedé en tinieblas, entre leyendas y cuentos, con partituras de tangos de Enrique Santos de Sépolo, de Canaro, de Delfino, de Gardel y de Freseno, mojándome buenos aires con un recuerdo porteño. Pero anda un brujo en la noche, de whisky y de vaso inmenso, con una flor en el alma y una paloma en el pecho, que logró juntar los duendes necesarios para el verso. Porque hay que ser carcamán de telarañas de techo, de antigüedades, de vino, pintor de cuadros, sincero, puteador, chinchudo, alegre, flaco, castereño y reo, para estar en mi guitarra como este increíble checho. Gracias. Gracias.